Música Si es de la vida, es nuestro aniversario, cuántos años felices, y qué grandes recuerdos, yo te amé como a nadie, pero ahora es distinto. Oh, ahora quiere estar, me ha alborotado la vida, siento como mariposa, cuando se acerca a mi lado, cuando me abraza y me besa, es que pierdo la cabeza, ya no puedo controlarlo, me tiene enamorada. Ese amor me tiene loca, lo que tanto yo anhelaba, es el hombre de mi vida, lo que tanto yo soñaba. ¿Cuántas noches, cuántos huevos, risa, cómplice su verso, ese despertar tan nuevo, te parece todo un sueño. ¿Cómo pedirte disculpa, cómo decirte lo siento, si es que te miro a la cara y lo quiero a él primero? Hoy me siento agradecida, hoy me siento muy amada, cuando me coge su brazo, se me olvida que tú estás. La culpa la tienes tú, por ponerlo en mi vida, hace cinco primaveras, y ahora es todo para mí. Si un día olvido, mi amor, quien me dice lo más grande, recuérdame que en sus ojos, reflejado veo a su padre, reflejado veo a su padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!